buenas estamos llegando a polo guaynagre 1 tenemos atrás nuestro la autopista guaynagre y agarré justo la bajadita porque hoy lo que vamos a hacer es ver primero el polo guaynagre 1 vinimos a grabar unas publicidades unas promociones que quiero hacer para instagram ad facebook ads y después me quiero ir a conocerlo el polo guaynagre 2 conocer el polo guaynagre 2 con un cliente vamos a ver que le quiero mostrar cómo están trabajando cómo están haciendo todo el movimiento de suelo pero bueno primero quiero mostrarles a ustedes este polo este parque quiero ver quiero mostrarles cómo se construyen los galpones que conozcan un poquito los esqueletos y que también vean que ya hay empresas radicándose y vamos a ver qué otras cositas podemos hacer divertidas y obviamente van a ver todo el el back la parte de atrás de todas las publicidades pero no viene solo viene primero con mati a pleno que hace mati querido y con juancho obviamente el filmmaker a pleno cómo va todo bien muchas gracias bueno ya lo dejaron entrar como ven tienen la seguridad a full así que bueno bienvenidos al polo guaynagre 1 ah bueno mati hace hace calor hoy está espectacular es bueno vamos a conocer un poquito el parque vos tenés idea o habías venido alguna vez a un parque industrial o no mirá la verdad es que fuimos la otra vez al de moreno que fuimos a hacer unas publicidades eso estuvo bueno pasamos muy bien era la primera vez que iba pero esto es una bomba muchísimo más grande mucho más grande y ya hay empresas que están radicadas algunas que están construyendo sus galpones por allá pero bueno vamos a empezar hay un par de máquinas vamos a ver si nos podemos subir alguna y hacer alguna voy a ver si puedo pedir una llave y hacemos una cagadita mirate aquel galpón aquel galpón esta es una nave industrial de alrededor de 1800 metros cuadrados tiene me encanta la estructura así en gris estructura de alma llena es una bomba eso eso primera primera de galpones después tenemos aquel ese tiene 1500 metros cuadrados pero se tiene estructura reticulada de reticulado vos fijate que el otro es alma llena vos fijate como la estructura no se ven los fierritos bueno en este se ven todos los fierritos esto se llama reticulado y este está bueno también miren lo que más lo que más importa también de los galpones es la chapa fíjate que cuando tiene bloque de cemento eso significa que tiene un poquito mejor calidad que los galpones que están con la chapa al piso porque si ya tenés la pared de hormigoncito queda un poquito mejor y es bastante mucho más seguro porque no tenés que para que si te quieren entrar a robar es mucho más fácil sacar los tornillos de la chapa te la desatornillan y ya entraste dentro del galpón entonces con estas paredes zafas eso queda mucho mejor y también es más seguro estoy dentro del polo guaynagre 1 vine a ver cómo están terminando las obras como hay empresas que ya se están radicando y la idea es entrar a este parque no ya bueno qué difícil esto qué difícil está esto no es fácil encima de la vida pero encima no tenemos un arbolito me estoy muriendo calor si hay unos pibes jugando al fútbol ahí vamos a ver si nos dejan jugar un partido te animas mati no dale dale vamos no me traje las zapatillas adecuadas y vale pero vamos a jugar un poquito si si pero voy a jugar con uno de ustedes también el mejor porque acá mati está medio duro arrancamos eh listo me voy a ganar una coca era por el saque este bueno entonces no me voy a ganar nada vamos a arrancar dale va dale si señor no no 2 1 no sé cuántos partidos doy vueltas sí no 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 perdimos loco muchas gracias gracias Paco gracias loco perdimos uno que otra el sábado físico es deplorable, destruido, pero bueno, un grosso Facu oh, boludo, estoy detonado, esta cuarentena me mató igual en realidad eran los nervios, no podés venir acá y perder a Nicolás o sea, tenía que haber ganado, muy visitante, muy picante la tribuna estaba muy picante, pero bueno, Facu era bueno, hicimos lo que pudimos vamos a ver Hive, que es el storage park, ¿pero vamos caminando o en auto? en auto, la verdad, mucho calor, boludo, vamos caminando, está bueno, mirá lo que hace el solcito mirá, yo estoy fuera de estado, estoy blanco, así que por lo menos vamos a tomar algo de sol y caminamos un poquito, y de paso vemos un par de naves, hay una nave allá que tiene rejas o sea, tan pro tenés que ser para ponerte rejas en tu nave, eso me encanta cuando uno le pone rejas a las naves industriales, generalmente, primero obviamente que por seguridad está bueno, no hace falta porque estás dentro de un parque industrial con seguridad las 24 horas pero lo bueno, ahora van a ver, las rejas no son tan altas, son un poquito más de estética lo bueno hace eso seguramente, ellos esperan un cliente importante o proveedores importantes y les quieren dar una estética mucho más grande a su empresa, para que cuando el cliente llegue diga, ah mirá, mirá que lindo galpón tiene esta gente, eso es importante saber también y conocer a las empresas que están dentro del parque pero bueno, acá, este galpón, esta nave, está buenísima, porque esta nave la trajeron de China toda armada, o sea, no armada, ¿no? pero toda prearmada, con todo calculado, todo perfecto y ahora lo están armando como si fuese un mecano, lo arman en un toque no sé si es más caro o más barato, habría que averiguarlo bien eso o por qué lo hicieron, ¿no? por qué hicieron toda esa estructura y fíjense también las oficinas, las oficinas también la están metiendo adentro o sea, ya hasta las oficinas están premoldeadas, está todo armado eso está muy bueno, eso debe tener una velocidad terrible para la construcción acá en este terreno de al lado, acá están los muchachos inaugurando están haciendo Hive, que es el Storage Park que está dentro del Polo Buenaire 1 lo bueno es que estoy viendo que este galpón ya tiene seguridad privada Hive, que es un Storage Park, que son galpones de 100 metros cuadrados alrededor también tiene seguridad privada entonces va a quedar como un complejito mínimo de seguridad va a ser muy seguro esta parte acá van a ser, creo que son 18 galponcitos de 100 metros cuadrados cada uno hay de 300, de 400 metros pero bueno, es un terreno de 3.000 metros o sea, miren la inmensidad, la inmensidad de este proyecto acá va a entrar toda una calle hasta el fondo y de punta a punta en cada uno de los costados va a haber galpones esto va a estar terrible, encima va a ser todo con chapa gris va a tener un diseño la verdad que muy pro vamos a conocer un poquito, por lo menos va a haber un poquito de sombra acompáñenos vamos vamos a llegar al Pueblo Buenaire 2 esto es más que un parque industrial, por ahora parece, ese caminito parece Villa Lancostura está espectacular ahí están todos los caminos trabajando, nivelando yo ya estoy cansadísimo me parece que nos vamos a ir a sentar acá en los arbolitos tranquilos, comer algo, descansar así que bueno, vamos, acompáñenme bueno, esto es más o menos lo que es un parque industrial o va a ser un parque industrial está en construcción, están tirando tierra, nivelando a full con todo pero bueno, quería mostrarles esto esto es el presente y lo que vimos recién era el futuro o sea, lo que va a terminar siendo este parque con la calle en el medio y bueno, todas esas naves industriales que ustedes están viendo pero calculenlo, más o menos entre 3 y 4 años va a estar todo impecable como aquel bueno, espero que les haya gustado este vlog fue el primer vlog que hicimos muchas gracias Juancho, muchas gracias Mati a pleno los muchachos estamos llenos de tierra los autos llenos de tierra no podemos más cansadísimo, mucho sol pero gracias a ustedes por bancarse todo el video espero que les haya gustado de en serio gracias, gracias chau cracks